¿Qué es la paz de Dios? Y a cada uno de ustedes. Agradezco una vez más su atención y la atención que tienen de escribirnos, de tomarse el tiempo para los comentarios y para las preguntas. Sepan que les pongo atención. No la respondo todos los días, pero por ahí ustedes han visto que tomo un día y entonces me dedico a las preguntas. Así lo haré. Les comentaba que me parece una cosa fabulosa que llegamos al mensaje número 99. Una vez yo prediqué 21 noches seguidas y otra vez se me ocurrió y prediqué 100 noches de poder. Pero ahora se dan cuenta ustedes que 99 mensajes más los domingos ya llevamos más de 100 en estos meses. Equivale a dos años de domingos. Así que espero que usted esté tan bendecido como lo está este su servidor. Bueno, en el programa número 100 yo voy a abordar el tema central de la Biblia, que es el tema del Evangelio para desarrollar el tema de la cruz. Pero hoy, como es el programa número 99, quisiera yo hacer una especie como de resumen. No es posible hacer un resumen, ¿verdad? Porque fueron muchas horas. Pero por lo menos hablarle a usted de algunas conclusiones que sacamos. La primera, y a mí me parece muy evidente, espero que así sea para usted, es la infalibilidad, la inerrancia, lo perfecto que es la Biblia. 400 profecías acerca de Cristo cumplidas con absoluta precisión. Todo esto pertenece al pasado, al Antiguo Testamento y se manifiesta en la venida, en la carne del Hijo de Dios, Jesucristo. Cumplió todas esas profecías. Bueno, ese es un milagro extraordinario. Pero, ¿qué es lo que hace ese milagro? Ese milagro nos dice que si todo el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo, todo el Nuevo Testamento se va a cumplir. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo, ambos, nos empiezan a dar una serie de señales que nosotros llamamos señales mesiánicas. Quizás otro nombre hubiese podido ser señales de la segunda venida de Cristo. Y comencé a compartir una serie de señales que parecían menores, como por ejemplo el tema de las frutas, el tema de los bosques, el tema de los viñedos, temas que parecían ser, digamos, menores. Luego compartí con ustedes unos temas mayores, unas cosas fundamentales, como por ejemplo el restablecimiento de la nación de Israel después de tantos siglos, casi dos mil años. En 1948 se abre entonces el telón para nosotros respecto de la segunda venida de Cristo. Ahora quiero llevarlo a un pasaje que usted ya lo sabe de memoria, pero que es impresionante, que es Isaías 55, 11. Dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que sucede. La palabra no va a regresar a él vacía, la palabra va a ser prosperada y va a lograr aquello para lo que Dios la envió. Entonces estamos muy emocionados viendo que la envió para darnos una revelación del Hijo de Dios, para darnos una revelación del sacrificio de Cristo, para darnos una revelación del plan de redención de Dios desde la caída hasta la restauración de todas las cosas, que nos dio esta revelación para hablarnos de nosotros y de nuestro interior, que nos dio esta revelación para preparar a la novia del Cordero, que nos dio esta revelación para que nos preparemos a esta generación, nuestra generación, que a lo mejor es la última generación antes de la venida de Cristo. Entonces esta revelación es extraordinaria, igual han sido esas profecías mesiánicas, vuelvo a repetir, algunas de menor importancia quizás comparadas con las otras, otras de capital importancia y otras que se han ido dando delante de nuestros ojos, en los noticieros, en estas semanas en las que hemos estado juntos, como por ejemplo lo de la represa en Etiopía y que se va a secar el Nilo. Eso se está realizando delante de nuestros ojos. El tema de Turquía con Rusia e Irán delante de nuestros ojos. Ahora oíamos que los Emiratos Árabes Unidos restablecían relaciones con Israel y escuché al yerno del presidente Trump, que es el encargado del plan de paz, decir que es inminente que Israel estreche relaciones diplomáticas, o más bien inicia relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Es decir, se están realizando delante de nuestros propios ojos. Por eso le decía, quizás por etapas, porque resulta muy cansado para mí, pero debemos seguir nosotros con la hermenéutica escatológica y debemos seguir estudiando las profecías del fin, porque cada día está más cerca y tenemos que entender. A mí me ha impresionado mucho ese tema del CERN, allá en Suiza y Francia. Me ha impresionado mucho el logotipo S666, el que ellos inventaran la internet, el tema del hoyo negro, el tema de esa diosa Cali, diosa de la destrucción en la entrada del centro. Es una cosa muy, muy significativa. Igual de significativo es este tema del virus, que mire a lo que ha dado lugar en el mundo. Es una cosa sin precedente, diría yo. Es una cosa impresionante. Por supuesto que existe el precedente de la fiebre española o influencia española de principios del siglo XX, hace 100 años. Pero esto con la modernidad, con las comunicaciones, tenemos la información en tiempo real, tenemos la desinformación en tiempo real. Son cosas que están sucediendo muy extrañas todos los días. Entonces necesitamos conocer la Biblia para poder conocer el fin. El libro de Apocalipsis no nos fue dado para que nos diera miedo. El libro de Apocalipsis es imposible que nos dé temor, puesto que es la revelación de Jesucristo. Como Dios se la dio a él y mandó al ángel para que le dijera a Juan que nos la escribiera. Es una maravilla Dios. Entonces, quiero regresar a 1948 y a 1967. Se recordará usted. Hablamos de que ese 28 de mayo de 1948, cuando se reestablece el Estado de Israel, se da lugar a que, yo le decía, se abra el telón o, como lo digo, se rompa una represa y que entre todo ese flujo maravilloso de las profecías de Dios que estaban esperando ese momento. Entonces Israel regresa a la Tierra Santa, toma posesión y se vuelve a establecer, es mejor palabra, se reestablece o se reinstala el Estado de Israel. Pero luego viene 1967, en el mes de junio, cuando toman Jerusalén. Y ahí me siento tan orgulloso de decirle que se queda Jerusalén, la reconocen ellos, pero nadie más. Y luego lo hace Estados Unidos y detrás de Estados Unidos lo hace Guatemala. Y el único que tiene su embajada ahí en la ciudad de Jerusalén al día de hoy es Guatemala. A mí eso me emociona. Me emociona porque la palabra dice que los que bendijeran a Israel recibirán bendición. Entonces yo me siento bien para aclamarle a Dios la bendición, porque siento que nosotros bendijimos a Israel. O a Abraham, como usted le quiera decir. Pero en fin, entonces se abre ahí lo que nosotros llamamos estas profecías mesiánicas, que quizás sería mejor decirles profecías de la segunda venida de Cristo. Ahí nosotros hablamos de una serie de elementos que están por pasar. Mencionamos el tema del anticristo, quizás no con la profundidad que yo quisiera. Tengo que hablarle de la nacionalidad del anticristo. Tengo que hablarle de dónde creo o de dónde interpreto la palabra que va a brotar. Esto para que lo reconozcamos. He estado trabajando el tema de la bestia, el tema de la marca de la bestia. Por eso le hablaba del CERN y de la internet, que se llama WWW, ¿verdad? Ya lo sabe usted, ¿y qué significa 666? Entonces he estado trabajando esos temas, quizás no con la profundidad que quiero, antes de podérselos compartir. Pero sepa que lo estoy haciendo. Porque creo, y me parece que es un argumento súper lógico el mío, que si se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento para el Mesías, pues para la primera venida del Mesías, entonces se van a cumplir esas y las del Nuevo Testamento para la segunda venida del Mesías que estamos esperando. No hemos tratado el tema del rapto, tenemos que tratarlo. No hemos tratado un tema hermosísimo, que es el tema del milenio. Es decir, el Shabbat, el día de reposo de mil años, el milenio con Cristo. Y luego, por supuesto, tenemos que hablar del final, el día del final y el retorno a la eternidad. Claro, hay temas ahí difíciles que tratar antes de todo eso. Tenemos el tema del juicio. Eso no lo hemos hablado. Hay que hablar del juicio, del trono de Dios. Y hay que hablar también de cada uno buscando su nombre en el árbol de la vida. Son cosas bien, pero muy importantes. Y hay temas, como el tema de la teoría o doctrina del reemplazo, que yo he tratado con usted con el objetivo de que podamos entender esas partes. Porque esta doctrina del reemplazo, que cree, o dice, de que la Iglesia reemplazó a Israel y que a Israel ya no cuenta, a mí eso me resulta como una doctrina falsa. Eso sí, yo no lo veo por ningún lado. Ellos son la higuera y nosotros somos la higuera silvestre que fuimos injertados. Entonces, yo no veo que nosotros hayamos sustituido, que la Iglesia ha venido a sustituir. No, 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 no encuentro que haya razón para ese argumento. Pero es popular, es un argumento popular. Y hay gente que cree que entonces, perteneciendo a la Iglesia, se van a ir en el rapto, que no va a haber la tribulación. Bueno, yo realmente no creo eso. Pero bueno, regreso al tema de las profecías mesiánicas, entonces. Hay una serie enorme de palabra de Dios respecto de las cosas por venir. Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, que es tan importante, por supuesto el Señor Jesucristo, y no se queda tras Pablo o el apóstol Pedro. Incluso lo leímos en Judas, se acuerda, explicándonos Judas, en el Nuevo Testamento, que la séptima generación de Adán, Enoch, ya había profetizado la segunda venida de Cristo. Así que hoy damos por terminado este grupo de mensajes de las señales mesiánicas. A partir de mañana, en el programa número 100, yo entraré a un tema que a mí me parece el más importante, que es el tema de la redención, coma, expiación, coma, en realidad, el Evangelio de Jesucristo. Mañana yo le ofrezco darle la definición bíblica del Evangelio, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, cómo se lo inspiró el Espíritu Santo. Pero bueno, ha sido verdaderamente un gusto estos 99 programas. Espero sus comentarios, espero sus preguntas, espero tratarlas, a ver si me da tiempo esta semana a tener un programa de respuestas, para que podamos estar juntos y para que podamos regocijarnos en la palabra de Dios. Quiero contarle también que hicimos una serie de programas, o estamos haciendo en realidad, no hicimos, sino que estamos haciendo una serie de programas, de anécdotas, de experiencias, de vivencias. Entonces hay una pregunta y luego hay una respuesta de una vivencia que su servidor tuvo, hablo de los mentores, hablo de las ideas, yo creo que le va a ser de bendición. Entonces, aprovechando que este programa me salió corto, vamos a tener unos minutos más de esa entrevista. Que Dios le bendiga. Queridos hermanos, bienvenidos. Como ven, estamos en otro escenario. El día de hoy vamos a hacer un programa totalmente diferente. Ha habido una serie de comentarios, una serie de preguntas, una serie de inquietudes de parte de ustedes. Entonces, yo siempre estoy agradecido y lo repito una vez más. Y entonces, Luis Lemus, que es el director de medios nuestro, me sugirió si podíamos hacer un programa que contestara estas inquietudes. Y de ahí nació la idea de que tuviéramos una especie de entrevista donde pudiésemos contar la visión. Es decir, a ver si lo digo bien, donde pudiéramos nosotros darle contenido y forma a lo que hemos estado predicando. Tenemos sueños, tenemos visiones, pero muchas personas preguntan, ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro aquello? A lo mejor, en vez de estar dando teoría, con ejemplos podemos nosotros suplir esa necesidad. Así que, en primer lugar, bienvenido y que la paz de Dios gobierne su vida y su corazón. Vamos entonces a estar escuchando la voz de nuestro hermano Luis Lemus. Discutimos y estábamos aquí sentados, pero usted sabe lo del distanciamiento social. Así que vamos a ser totalmente respetuosos de las normas y solo van a escuchar su voz, no le van a ver a él. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto poder estar acá y qué emocionante el proceso que Dios nos ha estado llevando en estos más de 90 programas. Sé que el Señor nos ha ido transformando la desesperanza en esperanza y creo que son nuevos retos los que vienen por delante para el programa. Así es, sin duda. Mira, nosotros estamos haciendo de nuestra parte todo lo que podemos con mucho deseo, con mucha intención, con pleno deseo de bendición para la audiencia. Entonces, comenzamos haciendo las señales mesiánicas, entramos de lleno el tema de la escatología, el anticristo. Gracias a Dios que me dio una libertad del anticristo por unos días porque les confieso que yo hasta pesadillas tenía. Pero no es que estuviera soñando con el anticristo, soñaba con ustedes. Soñaba que me hacían preguntas y que tenía que contestar. Pero bueno, me dio un descanso y creo, ya lo he dicho y lo repito, que es imprescindible que sigamos con el tema escatológico. Pero no necesariamente todo el tiempo. Por ejemplo, recientemente hubo una noticia que seguramente usted oyó, donde Israel y los Emiratos Árabes Unidos entablaron charlas y relaciones diplomáticas. Es una cosa extraordinaria. O sea, en otras palabras, no vamos a dejar el tema de la escatología, pero no nos vamos a concentrar exclusivamente en eso. Creo yo que podemos viajar por otros temas, incluso otras señales mesiánicas, como compartimos el caso de la genealogía de Adán. Una cosa interesantísima, ¿no le parece? En fin, luego añadimos ahora entrevistas. Nuestro primer entrevistado va a ser el hermano Sergio Scataglini. Ya estamos confirmados con él. Vamos a grabar el programa. No sé si va a ser en vivo. Los detalles los ignoro, pero ya tenemos uno. Luego, en el mes de septiembre, comenzamos con el devocional. De forma que yo quiero acompañarlo a usted y que usted me acompañe a mí en oración por nuestras naciones y por todo el plan de Dios para que se manifieste en la tierra y su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo a través de la oración de todos nosotros. Pero yo voy a contribuirle poniendo un devocional diario para estimular el deseo de oración de todos nosotros. Entonces, como ve, vamos haciendo cada vez más innovaciones y también el tema de un programa. Una vez al mes, eso sí es un compromiso firme. Ya tenemos la fecha de septiembre, el día 4, en un viernes en el cual hacemos el programa en vivo y además oramos juntos y tomamos la cena del Señor. Ya que lo mencioné, voy yo a pedirle un favor a usted. Mándeme testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. Por favor. Bueno, una de las cosas más importantes que vienen para este nuevo tiempo, Doctor Harold, quería que nos contaras un poquito acerca de lo nuevo que viene, principalmente acerca del nombre que le vamos a poner a este nuevo programa. Bueno, sí, hemos discutido esto bastante, hemos platicado y hemos arribado a una conclusión. En realidad, la iluminación de Dios le vino precisamente a Luis. Nosotros creemos que el nombre, señales mesiánicas, pues en cierto momento, hablando del favor de Dios o hablando de otros temas, pues como que se pierde. Entonces, pensamos que a partir del programa número 100 íbamos nosotros a cambiarle el nombre al programa por algo mucho más genérico y mucho más definitivo. Le he manifestado que es mi intención seguir haciendo el programa el resto de la vida. Si mañana se terminara la pandemia y mañana todos nos fuéramos con la total normalidad a trabajar, yo de todos modos seguiría haciendo esto. Seguiría haciendo esto y a lo mejor cambia el horario. Yo tengo una idea, pero no la hemos llevado a cabo, que es lo que hacían el programa de la reforma. Que todas las noches poníamos a cargar el programa en Internet y a las 7 y media de la mañana ya estaba listo. Entonces, en lugar de que sea un programa que tratamos de ver a cierta hora, está todo el tiempo en la Internet y las personas lo ven cuando dispongan. Quiero llegar a ese punto, de que amanezca el programa puesto en la Internet, el correspondiente a cada día, de lunes a viernes, y entonces ya cada persona lo puede bajar cuando lo desee. Bueno, esa es una de las ideas. Pero el nombre, el nombre es interesantísimo. Mire, nos decantamos por un nombre que nos ha acompañado toda la vida y que es una marca, no marca nuestra, porque no es nuestra, sino una marca que Dios puso sobre nosotros. Algo que impresionó nuestro corazón y que es una frase, pues, genial y lo más cierto no se puede, ¿no? Es Jesús es Señor. Y eso nos ha acompañado siempre. Si usted mira el logotipo de la iglesia, el Shaddai, dice el Shaddai, Jesús es Señor. Si usted recuerda el movimiento de oración, Jesús es Señor de Guatemala. Es decir, ese va a ser el nombre del programa a partir del programa número 101 y mientras el Señor no diga otra cosa. Esto es bastante emocionante, sabiendo de lo que significa a través de la historia del ministerio del Shaddai el nombre de Jesús es Señor. Nos gustaría que nos describieras un poco acerca de cómo nació Jesús es Señor, no solo en tu corazón, sino que en el ministerio. Bueno, su servidor fue salvo el 1 de diciembre del año 79, ya se los he contado. Bautizado en agua el 8 de diciembre y bautizado en el Espíritu Santo el 15 de diciembre, tres sábados seguidos, en 1979. En 1980, en octubre 21, Cecilia y yo nos casamos. Cecilia estaba tan emocionada de que en noviembre pudiéramos ir a la conferencia que hacía el hermano John Austin. John Austin hacía su conferencia en Lakewood Church y llevaba, en las conferencias hacía dos al año, una para Easter o lo que llamamos Semana Santa y la otra para en noviembre cuando ellos celebran el Thanksgiving o el Día de Dar Gracias. Y llevaba unos predicadores de película, se esmeraba siempre por llevar apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Bueno, era una cosa muy linda. Y en efecto fuimos y yo quedé pero impactadísimo. Después me pasó al año siguiente, en el año 81 me pasaban dos cosas dramáticas. En el año 81 fuimos a Dallas, en Texas, y pude escuchar predicar al hermano T.L. Osborne. Y yo, en la primera vez, me había quedado muy frustrado porque no entendía inglés y no entendía suficiente. Y estaba uno preguntando, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Es horrible. Entonces yo me vine y ya que estaba aquí el señor usó a mi cuñado. Él no sabía nada de lo que yo estaba sintiendo adentro. Se acercó y me dijo, te quiero contar un testimonio. Dios le enseñó un idioma a fulano de tal, no me acuerdo quién era fulano ni qué idioma. Pero me prendió la chispa de la fe y dije, si Dios lo puede hacer por esta persona, lo puede hacer por mí. Y me puse a orar que me diera el idioma. Entonces nos fuimos a Dallas, en realidad no es Dallas sino Fort Worth, están juntas las dos ciudades. Y fuimos a una conferencia y para mi sorpresa, yo entraba al auditorio y entendía perfectamente inglés. Salía del auditorio, ponía la televisión, el radio y no entendía. Fue extraordinario, fue un milagro. Ahí yo conocí y escuché predicar por primera vez al hermano T.L. Osborne que hizo tal impacto en mi vida. Yo lo bendigo a él y a Daisy y a su descendencia porque fue una inmensa bendición e inspiración para mí. Entonces cuando regresé yo estaba no nadado porque resulta que ya entendía perfecto el inglés. Ya solo tuve que aprender a hablarlo. Cosa que me llevó realmente días o semanas. Fue una cosa, fue un milagro. Bueno, entonces ahí llegó a predicar otro hermano. Ya lo tuvimos aquí en Guatemala hace muchísimos años. En realidad con él nunca llegamos a hacer una amistad, pero sí un inmenso aprecio y admiración, que es el hermano Kenneth Copeland. Y Kenneth Copeland usaba, yo no sé si lo usa todavía, pero usaba un logotipo donde decía Jesus is Lord. Jesús es Señor. Yo pensé qué razón, tiene qué maravilla. Porque cuando veamos lo del discipulado, cuando nos toque eso, usted se va a dar cuenta que es una de las frases más significativas de la Biblia. Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Nosotros somos los discípulos, somos los esclavos. Nosotros no contamos nada. Él es el Señor. Cuando la iglesia quita a Jesús como Señor y nos ponemos a nosotros como Señor, es una muestra, como le decía, de que el secularismo o el humanismo secular se metió adentro de la iglesia. En la iglesia no hay lugar para el ser humano. Cristo es todo, la plenitud de todo que lo llena todo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, a mí me pareció que ese nombre de Jesús es Señor, llenaba muchísimos aspectos de la realidad espiritual. Y lo comenzamos a usar. En 1984, fíjese usted qué aventado, tenía yo unos 27 o 28 años, y entonces nos dimos a la tarea mensualmente de alquilar los salones del Camino Real y celebraba yo una cena una vez al mes para predicar el Evangelio e invitar a la gente a recibir milagros y sanidades. Y así lo anunciaba en el periódico de todas partes, servicio de milagros, sanidades y milagros. Y se llamaba precisamente Jesús es Señor. Así que es una maravilla. Hice eso en el 84, 85, 86, me acuerdo bien, lo hacía mes a mes ahí en el Camino Real. Desde ahí viene y está verdaderamente adentro de nuestro corazón el respetar el Señorío de Cristo. Qué emocionante. Jesús es Señor te fue acompañando año tras año y llegó en 1990 un movimiento que prácticamente impactó a la nación. Jesús es Señor de Guatemala. Tal vez nos cuentas un poco acerca de eso. Prácticamente una cosa es extensión de la otra. Yo quería que Jesús no fuera Señor solo de mi corazón, sino de todo el país, de toda Guatemala. Eso ha sido siempre la visión del ministerio nuestro. Entonces iniciamos un movimiento de oración. Hicimos tantas cosas, no sé si se recuerdan ustedes. Puse vallas por todo el país, luego pusimos calcomanías en los automóviles, después pusimos unos automóviles y el techo se les puso un rótulo como, digamos, similar a lo de Pizza Hot, pero con Jesús es Señor de Guatemala. Se subían cuatro o cinco jóvenes en el automóvil y teníamos rutas para que se cubrieran a todo el país, en especial la ciudad, pero todo el país. Y teníamos rutas y a las, no me acuerdo, seis de la tarde o algo así, salían los automóviles cargados de jóvenes y de hermanos y hermanas a orar y a interceder por toda Guatemala. Emocionante. Eso se viene de nuevo, por cierto. La ofensiva, la guerra espiritual, el rescate de nuestra Guatemala y, por supuesto, de todas las naciones. Porque yo digo Guatemala porque soy guatemalteco, pero da lo mismo, idéntico para México o Canadá, para El Salvador o para Argentina. Esto se viene, es una ofensiva final que va a traer un movimiento hermoso, va a tener el evangelismo en todas las naciones, va a tener una cosecha enorme previo a la restauración de todas las cosas. Y lo emocionante de este nuevo tiempo que Dios nos permite ser parte y siempre ha estado Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio. Son nuevos retos. El tema del discipulado virtual, nosotros estamos teniendo una versión que aprendimos de Juan Wesley, fíjese usted, del siglo XVIII, y estamos muy emocionados, XVII y XVIII, fíjese, estamos emocionadísimos con ese tema y vamos nosotros a hacer nuestro movimiento, le han dado en llamar a movimiento celular, yo prefiero llamarlo discipulado, pero da lo mismo. Vamos a cubrir ahora todo el mundo hispanoparlante con este discipulado virtual y literalmente va a haber grupos en todas partes del mundo. Pero no se trata de hacer una iglesia, ni se trata de ganar números, ni mucho menos de ganar dinero, no, 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 no. Se trata exclusivamente de poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Por eso le llamo una revolución de santidad, una revolución de rendición total, de entrega total a Cristo. Bueno, va a llegar el día en que lo vamos a ver delante de nuestros ojos. Así que, Dr. Raúl, ha sido muy emocionante que puedas compartir muchas de las experiencias que Dios te ha traído a través de tantos años y siempre con un estandarte en tu mano. Jesús es Señor, no solo para nuestras vidas, sino también para las naciones. Sí, es muy emocionante. La próxima vez que charlemos vamos a hablar del llamado. Yo estaba tratando de sacar cuentas ayer. Cecilia y yo vamos a cumplir 40 años de casados el 21 de octubre. Pero el llamado fue el 31 de julio del año 81. Así que ese es el día que el Señor me llamó al ministerio. Hay una historia bien simpática ahí que dura hasta el 9 de septiembre. 9 de septiembre, sí. Ya se las contaré. Y creo que esas experiencias y las visiones y los sueños han tenido tanto que ver que creo que pueden ser trasladados a cada uno de ustedes. No para que se copien y para que sea lo mismo. No, al contrario, para que ustedes, cada quien los supere. Pero que tenga esa comunión con el Espíritu Santo para hacer cosas lindas y grandes y de bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestras naciones, pero sobre todo para servir al Señor. Apreciables amigos, amados hermanos, apreciables familias. Qué gusto poder saludarles. Les pedimos que compartan en sus redes sociales estos contenidos si nos ven a través de la plataforma de YouTube, que puedan suscribirse y que puedan activar las notificaciones para que puedan estar al día de los contenidos que estamos preparando para la bendición de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.